¿Qué sucede si yo no quiero ese comportamiento? ¿Qué sucede si yo solamente quiero que aparezca el de Perú? Únicamente cuando sea la casilla Perú y en los demás países no aparezca. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que en la función cálculo además tenemos unos modificadores, unos modificadores de filtro. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, lo que nos estábamos a entender es que existen funciones que permiten cambiar el comportamiento de los filtros en los argumentos de filtro de la función cálculo. Una de esas funciones permite inyectar un nuevo filtro, que es lo que estamos viendo hasta ahora, al llegar un nuevo filtro, hacer un texto de filtro, pero sin sobreescribir uno existente, si las dos columnas resultan que coinciden o que son la misma. ¿Bien? Esa función es KeepFilters. KeepFilter es la que tiene ese poder. ¿Bien? Es más, se los voy a mostrar acá yo directamente, más bien en el Power BI, se los voy a compartir lo que es el default de Power BI. ¿Bien? Voy a cambiarme por acá. ¿Bien? Listo. Vamos a hacer, entonces, resulta que aquí como hicimos cálculo y normal se escribió. Pero si yo no quiero que se subescriba, sino que convivan los dos filtros, yo simplemente debo hacer lo siguiente. Voy a crear acá una nueva medida, para eso vamos a nuestra pestaña modelado. Nueva medida. Voy a poner que se llama acá ING, ING por ingresos, PERU, y le voy a poner acá, ¿bien? ¿Bien? Resulta, entonces, ¿qué hago yo? Comienzo normal con mi cálculo y comienzo normal con mi cálculo. Llamo a mi expresión, que en este caso está en la medida de ingresos, punto y coma, ya que escribiríamos PIDOS, PAÍS, igual, entre comillas, PODES, ponemos acá, PERU, y cerraremos por acá. Hasta este momento estamos sobrescribiendo, ¿muy bien? Yo voy a poner acá un salto, ENTER, y acá voy a poner ENTER, como para que sea un poco más claro. ¿Listo? Pues bien, como yo quiero que se mantenga este filtro conviva con el que, el que merita, nativo, el contexto de filtro, simplemente le decimos KIP FILTERS. Encerramos ese filtro en la función KIP FILTERS, como ustedes pueden ver aquí. Pongimos PAÍS, no es PAÍS, igual a PERU, y lo encerramos en KIP FILTERS. Voy a ejecutar esto por acá, voy a confirmar que me haya quedado acá mi icono de calculadora, en el panel de campos, y me lo arrastro directamente a la matriz. Entonces, me lo arrastro directamente a la matriz, y allí tenemos el comportamiento que estábamos hablando. Claro, para todos los países que no sean PERU, aparece BLANK. ¿Por qué? Porque es que, digamos que en cada registro de mi tabla, debería cumplirse que sea Argentina en este caso, y PERU la verdad, es cosa que no se puede. Bien, por eso en todos acá retorna lo que es BLANK. Pero en PERU, sí me arroja ese valor directamente. Bien, entonces yo voy a ir acá a las diapositivas, un segundito, y vamos a proceder a hacer nuestro paso acá de emulación, para entenderlo un poco mejor. Si tomamos la casilla de Colombia, ojo, eso es muy importante que nos ubiquemos. Imaginemos que estamos, de hecho, bueno, yo me, aquí, está bien. Vamos a analizar esta que están viendo aquí, Colombia, es la casilla que estamos analizando. Por lo tanto, nuestro filtro corresponde a pedidos PAIS igual a Colombia. Es decir, que nuestro contexto de filtro tiene ese filtro que es esta pequeña tablita, PAIS-COLOMBIA. Muy bien, ese es nuestro contexto de filtro. Ahora, con nuestra expresión, que ahora tiene un GIFILTERS, pues resulta que nosotros venimos y, pum, le inyectamos un nuevo filtro a este contexto, que es pedidos PAIS-0. Pero, bien, si lo dejamos normal, sabemos que el observo escribe. Sin embargo, al mantener GIFILTERS, bueno, creo que acá me, ustedes me disculpan, pero estaba poniendo la diapositiva que no era. Acá. Bien. Yo le inyecto. Ahora sí. Y resulta que cuando nosotros encerramos en GIFILTERS, esto de aquí, que aquí está, en la diapositiva, veanlo aquí, ambos se mantienen, ya no se borra este, los dos conviven. ¿Listo? GIFILTERS me mantiene eso, me mantiene el filtro previo. Ya hemos tomado un par de medidas, ya hemos visto qué ha sucedido con GIFILTERS. Y resulta, aparte de inyectar ese filtro, ¿bien? Aparte de inyectar un filtro, y aparte de sobreescribir un filtro, que se hace inyectando, pero coincida con la misma columna, también tenemos REMOVER UN FILTRO. Otra posibilidad en esos argumentos es decirle que me lo remueva. Como nuestra ilustración indica aquí, es simplemente poder este aquí. Chao. Que no exista más. Esas otras nuestras posibilidades. Pero resulta que para nosotros poder remover, nos tenemos que apoyar de otra función, otro modificador. ¿Bien? Ya vimos un modificador de filtro que fue GIFILTERS. Ahora tenemos otro modificador. Otro modificador para remover filtros con la ayuda de CALCULATE. Y esta es la función ALL, la función ALP. Para, y de hecho aquí este mensaje lo aclara, para remover filtros en el contexto de filtro, debemos apoyarnos de otra función, que hace de modificador, que es lo que le he estado contando. La función es ALL. Y ALL tiene tres caras, como nosotros decimos. ALL tiene tres facetas. La primera faceta es que le indiquemos una tabla. Cuando le indicamos una tabla, estamos diciendo quíteme todos los filtros que existan en el contexto de filtro. Bórralos todos. Quítelos todos. ¿Bien? Es cuando le indicamos una tabla. Vean que aquí en nuestro caso dice ALL PEDIDOS. ¿Bien? Esa es la primera faceta, la primera cara. Otra cara es indicarle una columna en específico. En este caso, decirle PEDIDOS PAIS. Cuando le decimos PEDIDOS PAIS, solamente me está quitando ese filtro en el contexto de filtro. Y si hay otros, los mantiene. ¿Bien? Y la segunda, la tercera, perdón, de nuestras cartas ALL, es cuando no le indicamos ningún argumento. Es decir, le estamos diciendo que me quite absolutamente todos los filtros que existan en el modelo. ¿Bien? No importa de qué tabla sea, de pedidos, de calendario, de lo que sea, que me los quite todos. ¿Bien? Eso es cuando no tiene argumentos esta función. Bueno, analicemos un poco la siguiente expresión. Nos dice aquí, igual, cálculen. El primer argumento no tiene ningún misterio, que es nuestra clásica medida de ingreso de todo. Y en el segundo argumento estamos encerrando, estamos utilizando la primera faceta de la función ALL, que es con una tabla que nos dice aquí, ALL, PEDIDOS. ¿Qué significa ALL con una tabla? ¿Qué significa ALL en la primera faceta? ¿Qué significa? Significa que me remueva todos los filtros relacionados con esa... Hola. Entremos a analizar un poco desde un punto de vista gráfico. Aquí tenemos el contexto de filtro. Aquí lo he cambiado un poco. Listo acá, este contexto de filtro ya corresponde al primer escenario que vimos. ¿Sí? Que es donde teníamos PAIS, teníamos el tipo de compra, teníamos la segmentación de datos seleccionada para esos tres productos. Bien, bueno. Bueno, volvemos a esa configuración inicial de matriz. Es esta de aquí. Bien. Para nuestras presionadas, cuando le decimos ALL PEDIDOS, pues simplemente me corta el filtro, lo borra. El segundo filtro también lo elimina. Y el tercero, TAU. Todos me los quita, porque todos estos filtros vienen de mi tabla. PEDIDOS. Al final, podríamos decir que el filtro quedó vacío. ¿Sí? Bien, ¿cómo así que vacío? Podemos imaginarlo como que todas las tablas, o en este caso, solamente la tabla PEDIDOS volvió a la normalidad. No tiene ningún tipo de restricción. No tiene ningún tipo de filtro. Bien. Les voy a compartir acá un segundito lo que sería directamente mi interfaz de Power BI. Y les voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo clásico cuando estamos estudiando esta parte inicial es de la participación. La participación. Y es que la participación simplemente consiste en coger el valor actual de mi casilla. Si estamos analizando por lo que es, por ejemplo, Argentina, coger ese valor y dividirlo el total. ¿Bien? Y dividirlo el total. Pero en ese caso, esa división del total, debemos quitarle ese filtro de PEDIDOS. Por lo tanto, nosotros podemos, por algo de la siguiente manera, voy a crear acá una nueva medida. A esta la voy a llamar simplemente DENOMINADOR. DENOMINADOR para que ustedes vean primero el resultado de esta parte en la matriz. Y le voy a indicar acá entonces, CALCULATE. En este caso vamos a llamar la medida de ingresos. SOT, PULTE, COMA, ALL, mi tabla PEDIDOS. Primera faceta de ALL. Pulsamos en ENTER y me la voy a arrastrar acá directamente a lo que es la matriz. Vean ustedes, ¿qué está sucediendo? Pues que me está poniendo total general en todos los países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ALL QUITA, remueve los filtros del contexto que me está dictando acá la casilla. Claro, como vuelve la tabla a la normalidad, pues al final la suma, que es esta medida de ingresos TOD, bien, esa suma, pues me la hacen toda la tabla PEDIDOS normal, que corresponde al total, que corresponde a todos los países. Por lo tanto, teniendo este DENOMINADOR y teniendo estos ingresos TOD, yo puedo crear la participación fácilmente, creando una nueva medida, en la cual yo voy a poner acá porcentaje el símbolo, voy a poner PAR para mirar un poco, y yo puedo decirlo de la siguiente manera, pero puedo llamar a ingresos TOD, abriendo paréntesis cuadrados, divido, y voy a decir DENOMINADOR. Y acá, automáticamente, pues de hecho voy a aprovechar, voy a seleccionar, voy a dar acá un informatico, y yo me lo arrastro acá, y ya está. Aquí está mi participación. Ahí está la primera utilidad que vemos. Ah, ¿qué hay funcionalidades en la interfaz que lo puedo hacer? Sí, pero arrancamos desde aquí, que es el uso clásico de este tipo de aspectos, de esta cara de los modificadores. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede hacer de interés, relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.